La Procuraduría General de la República inició una investigación en contra del gobernador de Nayarit Roberto Sandoval por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, lo anterior tras una denuncia de un grupo de políticos que acusaron al gobernador militante del PRI en mostrar un enriquecimiento inexplicable desde que tomó posesión. La entrada de remesas a México subió un 4.4% interanual en mayo al llegar a 2.586.4 millones de dólares el nivel más alto para este mes del año es de que hay registros, según cifras del Banco de México. Las remesas son provenientes en un 95% de Estados Unidos. Visión borrosa, ojos secos, así como dolor ocular y de cabeza, es lo que ha provocado la exposición visual a las pantallas por más de 5 horas diarias. Alertó el Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que la nueva actividad sociolaboral ha generado una serie de problemas por una mayor exposición a los equipos móviles, en especial en personas mayores de 45 años de edad. El IMSS señaló que lo que más influye es la distancia que se guarda respecto a las pantallas luminosas. 49.6 millones de pesos ha gastado la Procuraduría General de la República en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Reveló un informe de la misma dependencia, tan solo en viáticos, es decir, pasajes, comida, hospedajes, entre otros. Se han destinado 10.8 millones de pesos. En este caso, hasta el momento, hay 130 detenidos y ningún sentenciado. 50.7 millones de pesos.